Y arriba, y arriba, y haciendo palmas y flores que canta y que dice Un tatuaje en la spa, de gran apilipata sin zapato Misteriosa y ya baila, yo la estaba mirando desde que llego En recuerdo su mirada, en mis ojos se clavó Sobreviendo la mirada, se acercó sin desfijar La gana fue pegada para ella, la pista me abrazó Mayonesa, ella me bate como ha sido mayonesa Todo lo que había tomado, se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como ha sido mayonesa No sé ni cómo me llamo, no me diga Y me interesa Y arriba, y arriba, y haciendo palmas y flores que canta y que dice Y arriba, 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 y Gracias.